Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, sostuvo una reunión privada con el embajador de China en México, Kyu Xiaoki, en la Casa de Transición. El encuentro solo duró 30 minutos, a diferencia de las otras dos reuniones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, con quienes se reunió cerca de dos horas. Además, esta vez solo lo recibió Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores. No te pierdas. Mencionó que en el Istmo de Tehuantepec se construirá un tren que conecta la costa este de Estados Unidos con el continente asiático.